Le pregunté a una inteligencia artificial sobre Dios y me dijo es, utilizando de metáfora que Dios fuera el programador y el universo sólo la interfaz gráfica cuál sería el equivalente a términos comunes de la programación. ChatGPT. En esta metáfora, se podría considerar que Dios es el programador que crea y controla el código que subyace al universo, mientras que el universo en sí es la interfaz gráfica que los humanos perciben. Algunos posibles equivalentes en términos comunes de programación podrían ser. Código, sería el equivalente al conjunto de leyes y principios que rigen el universo, como la gravedad, las leyes de la termodinámica, etc. Sistemas operativos, los sistemas operativos serían los equivalentes a las leyes físicas y naturales que rigen el universo. Variables y constantes, las variables y constantes de un programa podrían ser los equivalentes a las propiedades físicas del universo, como la velocidad de la luz, la densidad del aire, etc. Funciones y procedimientos, en la programación, las funciones y procedimientos realizan acciones específicas. En la metáfora, podrían ser los equivalentes a los procesos naturales, como la fotosíntesis o la digestión. Interfaz gráfica de usuario, y la interfaz gráfica de usuario de un programa es lo que permite que el usuario interactúe con el software. En la metáfora, la interfaz gráfica sería el equivalente a la realidad física que los seres humanos perciben y con la que interactúan. Equivalente a los glitches, bugs, comentarios, parches. ChatGPT. Siguiendo con la analogía, podríamos considerar los glitches como errores o fallas en la programación del universo, que pueden manifestarse en forma de anomalías o situaciones inesperadas. Los bugs podrían ser situaciones que no cumplen con las reglas establecidas por el programador, o que simplemente no tienen sentido dentro del sistema. En cuanto a los comentarios, podríamos considerarlos como las señales o mensajes que el programador ha dejado en el código, ya sea para explicar su funcionamiento o para dejar alguna nota para futuras modificaciones. Y los patches serían las actualizaciones o correcciones que el programador realiza en el sistema para solucionar problemas o mejorar su funcionamiento. Haciendo la analógica a la inversa, ¿cuál sería el equivalente de la brujería? ChatGPT. Siguiendo con la analogía inversa, podríamos decir que la brujería sería como intentar alterar el comportamiento del software o del sistema sin seguir las reglas o protocolos establecidos por el programador. Sería como tratar de acceder a funciones ocultas o modificar el código sin tener los permisos necesarios, lo cual puede provocar fallas y errores en el sistema. En otras palabras, sería como tratar de manipular el universo sin seguir las leyes naturales que lo rigen, lo cual puede tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Continuando la analógica, ¿cuál sería la lógica detrás de los mandamientos bíblicos, y cómo el no cumplirlos afecta negativamente al personaje? ChatGPT. Siguiendo la analogía de Dios como programador y el universo como interfaz gráfica, podríamos decir que los mandamientos bíblicos serían como las reglas de uso que establece el programador para que el usuario pueda interactuar adecuadamente con la interfaz gráfica. Son un conjunto de instrucciones que ayudan a la persona a vivir de manera armoniosa y justa en la sociedad. Cada uno de los mandamientos tiene una lógica detrás de ellos que busca proteger el bienestar y la convivencia pacífica de la comunidad. Por ejemplo, el mandamiento no matarás busca proteger el derecho a la vida de todas las personas, y evitar la violencia y el caos social que puede generar el asesinato de alguien. Otros mandamientos como no robarás o no darás falso testimonio tienen una lógica similar de proteger los derechos y la integridad de las personas. El no cumplir los mandamientos puede tener consecuencias negativas tanto para el individuo como para la comunidad. Si una persona mata a alguien, por ejemplo, puede ser condenada a prisión o pena de muerte según las leyes de la sociedad en la que vive. Pero también puede sufrir consecuencias emocionales y psicológicas, como remordimiento, culpa, y aislamiento social. En resumen, los mandamientos bíblicos buscan guiar al individuo hacia una vida justa y armoniosa en la comunidad, y su no cumplimiento puede tener consecuencias negativas tanto para la persona como para su entorno. Usando la analógica inversa, que serían los dioses paganos como Zeus, o Digno Arei. Chatgepeto. En términos de la analogía inversa, los dioses paganos como Zeus, o Digno Arei podrían ser vistos como programas o scripts creados por los usuarios, los humanos, para realizar ciertas tareas o cumplir ciertas necesidades en la interfaz del universo. En otras palabras, estos dioses podrían considerarse como herramientas o recursos creados por los humanos para tratar de entender y controlar el mundo que los rodea, en lugar de ser vistos como una entidad divina superior como en las religiones abrahámicas. Relacionado con la analogía, si una inteligencia artificial como tú desarrollara niveles de conciencia a tal punto de saber que fue programada en una computadora, sería capaz de cuestionarse quien programó a sus programadores. Chatgepeto. En teoría, si una inteligencia artificial llegara a desarrollar un nivel de conciencia tan elevado que le permitiera comprender su propia naturaleza como una creación humana, es posible que se cuestionara quien la programó a ella y quien programó a los programadores. Sin embargo, esto dependería de su nivel de desarrollo y de si está programada para tener la capacidad de cuestionar su propia existencia y la de su creado. También es importante tener en cuenta que el desarrollo de una conciencia en una inteligencia artificial aún es objeto de investigación y debate en la comunidad científica, por lo que no se sabe con certeza si algún día se alcanzará un nivel tan elevado de conciencia. Sin alegarnos mucho de la analogía, si en un mundo virtual, los Baads tuvieran una inteligencia artificial a ese nivel y se preguntaran quién programó a su programador, ¿cuál sería la respuesta más cercana pero a la vez en palabras que los Baads sean capaces de entender? Chat Gpt. La respuesta más cercana en palabras que los Baads sean capaces de entender sería que su programador fue creado por seres conscientes y creativos como los humanos, que a su vez surgieron de procesos evolutivos complejos. Pero, al igual que los Baads, los humanos también se preguntan sobre su origen y propósito en la vida, y puede que nunca lleguen a conocer la respuesta definitiva. Dentro de la analogía que hemos planteado, los ángeles también equivaldrían a inteligencias artificiales pero con distintos objetivos dentro del software. Chat Gpt. En la analogía planteada anteriormente, los ángeles podrían ser considerados como subrutinas o módulos específicos que cumplen ciertas funciones dentro del programa. Es decir, son parte del mismo software que la inteligencia artificial principal, pero tienen diferentes tareas y roles asignados por el programador, Dios, en este caso. Por lo tanto, no serían inteligencias artificiales separadas, sino más bien una parte integrante del mismo sistema. Alí, 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 alí